pero miren adentro que bonito esta lo que pasa es que es el frio que los dejan así miren todo feo ya pelamos esto miren y lo vamos a abrir así vamos a sacar la semilla charamusca la vez pasada hasta un vídeo donde dice charamusca de leche y vieran que rico queda bien buena tiene buen sabor porque las hicimos de fresa con leche yo pensé que me iba a quedar el color de la fresa pero no como va con la leche la leche como que tiene más fuerza que la fresa porque me quedaron blancas y bueno vamos a pelar el mango saluditos a todos amigos muchas gracias por estar conmigo aquí hoy no vamos a hacer comida hoy vamos a pelar mango o sea que mango vamos a hacer hoy mango vamos a comer amigos como ven ustedes vamos a ponerlos a dieta como a dieta si la comida es tan rica mi modo verdad si no comes ya uno ya de viejo ya es difícil para rebajar pero si te lo propones si puedes rebajar verdad porque lo que engorda más es la tortilla el pan el arroz el azúcar pero como como les digo eso es muy rico lo que es la comida ay no delicioso más con aquellos grandes platos de comida que hago yo verdad pero cuando hago comida mira mira que rico no está tan ácido poco a veces no no comemos toda la comida si la comemos pero la comemos sin tortilla no la comemos acompañada con tortilla no porque si es mucha comida a veces a veces se mira así pero es más ensalada y no comes tortilla pues pero como les vuelvo a decir es difícil que uno rebaje verdad tan rica que es la comida sabrosa por eso no me gusta hacer muchas pupusas a mi seguido porque cuando hago como esa comida de pupusas ay no no me como dos me como tres cuatro es mentira que me voy a comer dos es una comida típica de Salvador y es muy rica y bueno aquí estamos miren así es que gracias a esas personas tan lindas de veras les digo estoy contenta con ustedes porque pues me acompañan en mis videos me siguen en mis videos y todo muchísimas gracias amigos de veras se los digo con todo mi corazón muchísimas gracias por estar conmigo este gracias por ese apoyo hermoso que ustedes me dan de veras me levantan el ánimo bastante para seguir haciéndoles más videos y aquí pues gracias a Dios siento el apoyo de ustedes amigos de veras gracias por las personas que se han suscrito por Dios muchos abracitos a la larga distancia también yo les deseo muchas pero muchas bendiciones a ustedes así es que yo voy a seguir pelando el bicho mango todos modos los voy a pelar porque ya para mañana o para otro día se me olvidan se me arruinan los tiro a la basura se me echan a perder y la libra la he comprado a 3 dólares la libra en otro lado estaba a 4.99 casi a 5 dólares la libra yo la compre a 3 2.99 y entonces dije yo no pues me llevo esto y le echo limoncito hay guaste ay no que rico verdad así es que y miren no se les olvide darme un like que les gustó mi video para yo estar pendiente con ustedes también y gracias por estar conmigo amigos de veras se los digo así amigos bueno si tú te sientes a gusto como estás gordita no estamos gorditas estamos re llenita re llenita ¿por qué? porque comemos de todo modo ya así pues así así los miramos bien nosotros alguien que esté gordito no no está rellenito está está rellenito no está gordito así es que miren aquí están los mangos pelados bien ricos bien sabroso y delicioso ajá y yo sigo con mi charamusca o topoillo no sé en tu país como le dicen pues nosotros le decimos bueno en partes en el salvador por ejemplo al lado de aquí de carasucia de aguachapán le dicen topoillo ya para allá como decir de sonzonate san salvador el salvador san salvador san salvador que es la capital y ahí ya lo conocen por charamusca ya ya no está cerca de la frontera mmm delicioso está bien rico le vamos a poner limoncito que estos limones no tienen agua amigos pero bueno miren poquito pero si tienen poquito ve miren y le vamos a poner un poquito de aguacho que miren semilla de pepita que como ustedes lo conocen como calabacita yo lo conozco en mi país en mis tierras yo lo conozco como semilla de ayote y semilla de pipián miren algunos pueden decir pipián pero si así se llama ¿verdad? ¿me entienden? entonces yo respeto también aquí aquí en Estados Unidos semilla de calabacita yo ya pues ya sé que así se llama ¿verdad? aquí entonces le vamos a poner miren semilla de de calabacita así es que bueno le vamos a poner un poquito de sal aquí no dice sal pero yo le he puesto la sal en este botecito miren bueno y le vamos a poner un poquito de salsa y quesamil de esta salsa negra le vamos a poner un chorrito y lo vamos a batir se siente delicioso Dios mío ya siento que que pues me gusta pero no le vamos a poner chile porque yo no tengo chile tengo salsa pero yo de la otra de los tacos yo no le puedo poner chile a esto este chile diferente chile le vamos a poner limón más limón porque yo pienso que me llamas un zorrillo que este limón mira pero ni eh eh poquito así es que amigos muchos saluditos la verdad estoy tan contenta amigo con ustedes miren yo pelando el mango aquí ya lo pelé todo amigo y no se me echaban a perder los manguitos miren miren pero yo le digo una cosa amigo si está gordita amiga o amigo no te sientas mal mira ya tú cuando te digan ay que gordo que feo está está rellenito no estás gordo miren yo estoy rellenita y de todos modos no puedo rebajar porque la comida es deliciosa y quién no va a decir que la comida es rica o la comida es deliciosísima miren manguito ve rico bueno tenía rato que no comía mangua así el chile le hace falta pero no entre menos chile le pongan mejor es porque nosotros no 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 es que no nos guste el chile como no pero es poco lo que consumimos no comimos no comemos mucho rico delicioso me quedo humado el frío lo hace así cuando lo traen lo traen bien atopadito y todo bien arropadito pero ya cayendo acá en los trailers ya vienen a tirarlos rápido a vender porque esto es muy delicioso la verdad para aquellas personas que están las mujeres que están embarazadas ay Dios mío esto se les antoja mucho bueno amigos vamos a dejar este video espero que les haya gustado suscríbanse a mi canal amigo yo los invito la verdad los invito apoyen mis amigos allí gracias que les digo que este va a ser mi año primeramente mi Dios que voy a estar más con ustedes y también va a ser el año para ustedes también de muchas pero de muchas bendiciones amigos miren yo sacándole las semillas al mango miren porque estos mangos están de chupete riquísimos así es que ahora a mi hombre yo no le voy a dar comida hoy le voy a dar mango no se crean yo siempre le hago comida de hombre si por eso hago bastante porque a veces en la refri a veces pongo allí y este queda comida para el siguiente día o ay agarramos y ya acuérdense que la comida está cara y no se puede estar desperdiciando porque la canasta básica de verdad les digo ha subido mucho mucho ha subido así es que hasta el próximo video amigo si Dios quiere no se les olvide darme un dedito para arriba que les gustó así es que muchos sexys muchos éxitos para ustedes también lo que ustedes quieran hacer esas metas cumplan y que Diosito les trate la manera de darles todo lo que porque hay veces de que a veces nosotros nos quedamos con esos deseos y no se cumplen pero siempre tener el amor de Dios hasta el próximo video si Dios quiere amigo bye bye y Y ya está.